¿Tú no te has escondido detrás de tu trabajo para poder ligar a alguien que te guste? Desde que yo gano cierta cantidad ya lo veo como un trabajo. Ya es mi trabajo principal porque ya gano más claro contenido que como entrenador. Si hay alguien que te gusta y te ofrece eso y tal, tú no lo harías o lo haría. Bienvenidos a Joel Ramírez más Hope. Gracias por estar ahí. Gracias a toda la gente que nos ve en la televisión de Latinoamérica en VIP TV. Y también gracias a ti que a través de nuestro canal de YouTube ha apretado esa campanita para activar las notificaciones y pueda recibir este contenido. Un gran abrazo a toda la gente que me escribe a través de mis diferentes redes sociales. Hoy tengo un invitado que para mí es un placer tenerlo porque es un hombre que está fuera de Europa. Pero ahora está en Europa y por su paso está en Europa. Pues mira, para nosotros tenerlo aquí pues nos llena de muchísimo, de muchísimo honor. Ah, está aquí en este plató Augusto Arias. Bienvenido. Hola, hola. Gracias. Gracias por invitarme. No, para nosotros, como yo dije en la introducción, es un honor de que tú estés aquí en tu paso por Europa. Pues que venga a compartir y a conocer un poquito más. Solo vemos a Augusto, ¿verdad? En el dale que te dale, dale. Entonces vamos a hablar un poquito, un poquito de todo. Sí, sí, sí. Un poquito de todo. Primero, cuéntame, por ejemplo, ¿cuántos años llevas tú en la industria? Llevo nueve años, meses. Ah, o sea que tú sí, sí, eres nuevecito en esto. Nuevecito, sí. Llevo enero de este año. Desde enero para acá. Desde enero para acá. ¿Y qué te motivó a ti a entrar? ¿Por qué tú hace unos meses atrás dijiste, mira, yo me voy a, voy a hacer actor porno? Bueno, es que no fue así, bueno, no fue como por necesidad en la pandemia. Ok. Porque yo soy entrenador personal. Entonces estaba en un gimnasio, cierro en el gimnasio y como que, y donde trabajaba no era un lugar en el que yo tenía un suelo fijo. Era como que comisiones, de si yo no venía, yo no ganaba. Entonces fue como que, ahí empecé como que un mes, por otras cuestiones personales, terminé el OnlyFans y los reactivé ahorita. Porque ahí dije, soy soltero. Un cuate me dijo, güey, como que está de moda el OnlyFans, tú tienes cuerpo, estás soltero, o sea, no tienes nada, no tienes familia que te diga, oye esto, aquí lo otro. Y es intentarlo, entonces como que empecé y aquí estoy. Ah, o sea, y ya desde estos meses para acá, mira, y que te ha ido muy bien porque tú has hecho varias cosas con muchísimos actores. Sí, he tenido suerte. Está haciendo muchos trabajos que hemos visto y que el público que te sigue, pues ya lo ha visto. Pero cuéntame, entonces, esta decisión que tú tomaste, que tú dices que fue como que muy fácil en un sentido, por decirlo, por sentirlo así. ¿Tú nunca pensaste que te iba a traer consecuencias, como mucha gente que dice que el porno, que tú no tienes en tu cabeza eso? Yo había pensado, si vas a hacer las cosas, hazlas bien. Ya estoy aquí, ya empecé un mes, y dije, pues no voy a parar, voy a seguir hasta donde pueda llegar y hacer las cosas bien. Pensé en consecuencias, pues, no tengo a quién darle explicaciones. Digo, mi familia es mi familia, pero yo nunca me meto en la vida de ellos, ellos no tienen por qué meterse en la mía. Si lo saben o no lo saben, ese no es mi problema. ¿Tú no, tú no, no, para ti, o sea, no sabes tú si tu familia lo sabe o no? Yo creo que no lo saben. Digo, mi familia no es muy grande. O sea, es mi mamá, yo y tal vez mis tías. Y una prima, dos primas, y hasta ahí. O sea, no es así. ¿Tú no te has sentado y le has dicho, yo hago tal cosa? No, porque además no soy quien conviva mucho con ellas. Yo vivo en una ciudad, ellas vienen a otra ciudad. Y yo vivo viviendo solo, no sé, como seis años. Entonces, es como por cuestiones de fiestas, de cumpleaños, nos vemos. Pero yo estoy siempre en mi vida, estoy trabajando, o sea, como actor porno. Porque sigo, hago las dos cosas, sigo como entrenador personal. Y como entrenador personal, estoy el lunes a sábado todo el día. Y cuando salgo de viaje, es cuando intento grabar, como ahorita que estoy aquí en España. Ok, ¿y cuál fue esa primera película que tú grabaste? ¿Tú recuerdas cuál fue? ¿Película o de grabación para un podcast? O sea, la primera peli, públicamente, la primera escena que tú hiciste públicamente, que iba a salir a través de las redes y tal. ¿Tú te acuerdas cuál fue? Sí. Bueno, yo pienso que no la primera, sino la que recuerdo más, porque fue la más importante hasta el día de hoy. Fue la que grabé con un chavo de México, que se llama El Novio de México, Alexis. Este, él es muy, muy popular en México. De hecho, grabé con él, y gracias a él, o sea, yo empecé con mi Twitter, tenía que tres mil seguidores. Grabé con él, en los primeros días, pum, 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 fui subiendo mi Twitter, mi Twitter, mi Twitter, mi Twitter. Porque él es muy conocido, él me compartió, digamos, en su Twitter y fue que fui queriendo. O sea, tú hoy en día puedes decir que gracias a él, hoy te ha convertido a cómo vas. Él me dio mucho el punch, porque él es muy conocido en México. Ya. Muy conocido en México y en otras partes. Ya. ¿Y cómo se dio esa colaboración? Fue lo más chistoso. Yo estuve de México por un viaje, viaje así de random que fui, porque a mí me gusta la ciudad de México. Entonces, estaba, fui un viernes, sábado, y el domingo, en la mañana, me hice un contacto de Instagram. Oye, ¿días que grabar con tal persona? Entra a su Instagram, veo que tiene veintitantos mil seguidores, y yo, en la vida me va a contestar. A ver, le mandé un mensaje, como a los treinta minutos me contesta, oye, claro, estoy aquí, te veo a tal hora y paso por ti. Yo, quedamos. Fuimos, grabó, y todo, o sea, y la grabación quedó muy bien, o sea, el video quedó muy bien, muy, muy bien. Y la gente como que, wow, así como que le gustó todo lo que pasó. Y ya fue que, ahí dije, pues, vamos adelante, vamos a seguir a ver qué. Y después de eso te impulsó más a tú seguir con tu carrera y tal. Sí, sí, me motivó como que sí puedo, sí puedo hacer las cosas bien y vamos a seguir viendo qué sale. Mira, Augusto, y una cosa, el mercado, la industria de Europa y allí en México, Latinoamérica, ¿es igual o tiene algo de diferencia? ¿Cómo tú puedes diferenciarme? ¿Cómo trabaja la industria aquí en Europa y allí? ¿Tiene mucha diferencia? ¿Cómo es? Pues, siento que aquí en Europa es como que más con citas, o sea, cuando concretas colaboraciones con OnlyFans es como que con antelación, mucha antelación. ¿Aquí en Europa? Sí, en Europa, como que quedar con las personas para hacer las colaboraciones. En México, pues, se me hace un poco más fácil, creo. Ok. Un poco más simple. En México tú puedes escribirle exacto a una persona y... Sí, además aquí la mayoría de los que hacen OnlyFans son actores porno, o sea, sí son actores porno. A cambio en México, la mayoría son, como digamos, amateros, son solo grabaciones para OnlyFans. Ok. Porque las productoras, pues, la de Lucas que está ahí en Vallarta es mayormente con actores europeos que van a Vallarta o alguno que otro mexicano. Ok. Tú, por ejemplo, no has tenido la oportunidad de acercarte, de trabajar algún trabajo con Lucas. No, no. Y te gustaría, me imagino, ¿no? O lo ves que no es tu prioridad. No sé, no que sea mi prioridad, no sé si yo encaje en lo que Lucas busca. Ok. La gente que trabaja con Lucas es un tipo de cuerpo, rostro, diferente a lo que yo tengo. Creo que son gente más estética, más delgados. Yo soy un poquito más grueso. Entonces, no cree encajar en lo que quiere Lucas. Pero yo creo que el porno no tiene un estereotipo específico. Bueno, yo tengo... Hay de todo, ¿no? Los seres humanos somos de todo y todos por... Sí, sí, exacto. Yo tengo conocidos que han trabajado con ellos y me han dicho que les han puesto pautas... Ah, ya, ya. ...de cómo deben verse a la hora de grabar. Pero no sé si sea cierto lo que ellos me han comentado. Ya, ya, ya. O sea, exacto. Yo pienso que no encajo. Ya. Y si pudiera encajar, pues, tú estás a la disposición, ¿no? Claro, sí. De hablar y a ver cuál es el negocio, cómo es. A ver cómo está. Sí, claro, claro, claro. Ah, qué bien, qué bien. Mira, entonces ahora mismo tú estás por aquí, por Europa, y has venido a grabar ya con productora. Debo grabación con Manuel Escalco. Sí. Grabo hoy, mañana. Y grabo con Christian Villor el sábado. Ah, un amigo nuestro. Un abrazo a Christian y también a Sandro, que son también de nosotros. Sí, sí, sí. Qué bien, qué bien. Y después de aquí, pues, este, eh, te vas de Barcelona, ¿a dónde, a dónde vas? De trabajo ya estuvo. Termino el lunes y ya está. Ah, tú viniste de México solo a hacer estos trabajos? Esa semana que subí a Madrid y grabé, grabé con dos personas. Voy a grabar esta semana que me queda. Ya lo que me queda de semana de viaje es diversión, es paseo. Ya no voy a grabar. Muy bien, y cuando tú no estás, Manu, cuando tú, Augusto, no estás en tu cabeza que tiene que trabajar, que tiene que grabar, que aquí, ¿qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta hacer? Yo soy muy simple, soy muy básico, soy... Mi vida normal, un día normal para mí es levantarme a las 5 de la mañana, alimentar a mis gatos, desayunar, irme a trabajar. Mi primer cliente termina hasta las 10 de la mañana, regreso a casa, regreso hasta la tarde a trabajar, dormir, Netflix, listo. Y así todos los días. No soy de salir, no soy de tomar, tal vez salir a comer, al cine, hasta ahí. Soy muy, muy, muy tranquilo. Y por ejemplo, para en eso de ligar, ahora mismo tú dices que el hombre es soltero, que no tiene... Entonces, ¿qué tiene que tener ese hombre para enamorarte a ti? Que todavía no ha llegado. No sé, o sea, no te puedo decir, o sea, algo exactamente. Pero dile algo a esta audiencia que nos ve, que por... Yo sé que hay muchos seguidores, el que nos está viendo ahora mismo es porque le interesas tú. Sí. Y, no sé, una... Que tú le dé una pista de cómo podría ser esa persona que pueda llegarte a enamorar. ¿Cómo se enamora Augusto? Me gustan las personas que son muy... Que no son como creídas, que son muy simples, son muy, este... Como sociables. Ok. Lo que yo no soy. A mí me matan a una persona que es como muy sociable, que te habla, que de... Yo soy muy introvertido. Ok. Yo, en mi vida normal, soy muy introvertido. Por eso lo que es... O sea, que tú eres una persona que te considera muy social, tú... Yo no. Yo soy introvertido. Me llaman las personas que son sociables. Ah, ok. Extrovertidas, las que pueden hablar en público, hay mi tipo de personas, sabes que me... Gente con confianza. Yo soy una persona muy insegura. Ah. Sí, entonces eso me llama de otra persona. La seguridad que tenga la persona. Y, por ejemplo, Augusto, ¿tú usas aplicaciones de ligar? Allí en... Tú usas Grindr, tú usas Tinder, tú... Intenté utilizar un tiempo aplicaciones, pero... No se puede. ¿No? No, porque agarran mis... O sea, mis fotos... Hay gente que estoy, no sé, estoy en mi casa o estoy trabajando y me dicen, oye, ¿estás aquí en Guadalajara? Una persona con mi foto en Guadalajara y en todo ligar. Ah, porque hay mucha gente que como que te plagia. Sí, es como mi identidad. Te usa tus fotos para ligar. Entonces ya cuando sí llego a activar eso, ya no creen que soy yo la persona con la que estoy hablando. O sea, tú lo has hecho muchas veces. Lo intenté. Te has intentado hacerlo y la gente no cree que eres tú. ¡Wow! Porque me ha pasado que ahora estoy en tres lugares al mismo tiempo. Tengo que poner ese screen que me mandan las personas porque ellos toman el screen, me lo mandan, subirlo a mis redes y no se dejen de engañar porque lo que hacen la mayoría es como querer quitarle fotos a ellos, sus nude, fotos desnudas a esas personas. Entonces como que no me gusta que usen mis fotos para eso porque digo, mis fotos están públicamente en internet, mis modos, pero que las usen para hacer mal a otras personas no me gusta. Claro, 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 claro. Pero entonces si Dios gustó, ¿qué hace para ligar? Entonces una persona que tú no piensas, o sea, tú liga dentro de tu trabajo, vamos a decir así. Tú te escondes tras tu trabajo para poder desahogarse con esa ansia sexual que tiene el cuerpo humano. Es que para demás no soy como que muy sexual, o sea, lo que ves en mis grabaciones es como un personaje. Yo prefiero salir, convivir con la persona. Sí. Salir, comer. O sea, no pienso tanto en lo sexual, yo en mi vida personal. Pero será por el trabajo que estás haciendo. Tú a lo mejor pensarás, pensarás así por el trabajo que estás haciendo ahora mismo. Sí, yo creo que es eso, sí. Ya. Como que deseo estaría más para, como trabajo. Y lo demás ya prefiero mi vida personal de otra manera. ¿Y tú crees que, por ejemplo, tú no te has, tú no te has escondido detrás de tu trabajo para poder ligar a alguien que te guste? No me va a responder quién, solo me dices sí o no. No. ¿No te has escondido detrás de tu trabajo? Porque yo pienso que a ustedes le gustan mucho eso, Augusto. No, no, no. A mí es una persona que es como que le digo mi crush, o sea, que estoy enamorado de él. Pero él me conoce porque es un compañero de gimnasio, o sea, que trabaja, que entrena con uno de mis amigos. Ah, ok, ok. Pero él me conoce a mí como entrenador, no me conoce en la faceta de actor porno. Los que están contigo, por ejemplo, a las personas que entrena, gente de tu vida social ya fuera de la industria del porno, ¿no te conocen? ¿Nadie te ha dicho, ah, es que te vi y tal? Así de verme, no, porque todos mis clientes no son parte de la comunidad gay. Entonces ellos están como que en su mundo y los que sí son gay, tal vez sí sepan o más o menos me ubiquen. Pero mis clientes sí lo saben, uno, dos, y dicen, ah, pues qué bien, o sea, qué bien que puedes viajar y trabajar de esto, ¿no? Y empatarlo con el trabajo de entrenador. Y de mis amistades, tampoco tengo amistades de la comunidad gay. O sea, son muchas mujeres ya casadas o heterosexuales que tienen novedades que lo saben porque yo les he contado. Ya, ya, ya. Novedades que se entere que, ay, te he visto acá. Gente que sí, por redes sociales me mandan, oye, este, te viento al lado porque sé que eres esto y lo otro. Pero que yo conozca de mi vida, no. Mira, Augusto, ¿y cuál es el morbo? O ese, o ese fetiche que tú dentro de tus escenas ha, ha hecho que, que ya lo ha hecho realidad. Mi fetiche. Sí, o un morbo que tú tenía, que tú dices que, que en una escena ya lo ha hecho realidad. ¿Cuál sería? Ay. Es que no soy fetiche, o sea, tal vez un fetiche sea lo físico de una persona. Sí. Que me gusten. Por ejemplo, un fetiche es una persona con pelo en pecho, barba, este, algones. Y he tenido suerte que me ha tocado grabar, por ejemplo, con, aquí en Barcelona, con Giuseppe. Ok. Que es muy así. Entonces era como un fetiche que yo tenía como un tipo oso, más o menos. Sí. Sí, digamos, como fetiche, si puedes decir, con él. Sí. Y sí lo grabé hace como dos meses. Y una fantasía así, que todavía no ha cumplido, que tú no has cumplido, ¿cómo qué sería? Algo que tú dijeras, yo quisiera hacer aquí, allí, o sea, ¿qué sería? Bueno, una fantasía que tengo es como que grabar con alguien. Sí. Y eso es lo grabar con Alejo Ospina. Con Alejo. Con Alejo. Mira, me lo encontré en el gimnasio esta mañana. Está acá, sí, sí. Lo vi en Instagram y yo, tan lejos y tan cerca con él, pero pues, es una fantasía que tengo, digo. Sí, sí. Sí, sí. Pues mira, Alejo, pues vamos a ponerle, que le llegue este video. Nosotros, le llega porque los etiquetamos y tal. Alejo, Augusto, está a tu disposición. Entonces, pues eso, mira, sería para trabajar, cumplir una fantasía y también, pues, reconocer también que Alejo es uno también de los actores, ¿verdad? Que tiene también muchísima gente que lo quiere, que lo ama y también es un tío guapo que también está bien. Bueno, pero mira, y vamos también ahora un poquito a hablar. Tú dices que la parte así como que de viajar y que tú te da las opciones de viajar y tal. Y cuando tú viajas, por ejemplo, el trabajo del gimnasio, ¿qué pasa con los clientes que tienes allí? La mayoría son gente de dinero que ellos igual a veces están viajando. Ah, o sea, tú como que se programan todos. A veces sin querer, sí. Pero si me voy, les dejo su plan de entrenamiento para los días que no voy a estar y ellos, sin problema. Si tienen duda, le preguntan a mis compañeros y ya, listo. Ya, ya, ya. Y, por ejemplo, ¿qué es lo más fuerte que a ti en redes sociales te ha llegado? Imagínate, la gente en redes sociales te escribe muchas cosas, ¿no? Te voy a decir la verdad, para el... Pensaba que podría haber sido más el hate, pero decir mensajes son dos, tres personas que me dicen cosas un poco ofensivas. Pero digo, ya, o sea, tal vez a tiempo atrás sí lo hubiera tomado como un poquito ching, pero ahorita ya, digo, cada quien en su mundo, cada quien piensa lo que quiere pensar, digo, no puedo cambiar yo las expectativas de las mismas personas. Digo, lo tomo, lo leo, listo. No lo contesto. Ah, ya, ya. Si lo leo, entra en su perfil, no tiene foto, digo, ¿qué puedo esperar? Ya. Y, por ejemplo, hay gente en las redes sociales que te ha propuesto, a veces le hago la pregunta mucho porque tú sabes que mucha gente tiene su morbo con vosotros, eso es lo que ustedes venden, la gente ve de ustedes mucho el morbo, yo quiero tener Augusto conmigo en mi cama, yo quiero tal. Mucha gente te ha escrito para... Todos los días hablo en mi Twitter y Twitter, Instagram y me dan mensajes. Entonces, fotos y cosas. ¿Y tú no le has hecho caso a ninguno? No. ¿No te ha gustado ninguno? Hay chavos huevos que me mandó, pero no porque, no quiero que lo vean como... Es que creo que la gente piensa que por hacer esto es como que voy a hacer todo esto con cualquier persona. Y yo trato de que sea un trabajo y colaborar con otros creadores para que se pueda hacer comunidad y crezca él y crezca yo. Mi gente lo conozca y la gente de él me conozca. Y yo así es lo que trato con las grabaciones. Entonces, a la gente que me manda eso, yo a veces le digo gracias, pero pues les explico. Solo grabo con colaboradores. O sea que una gente que quiera llegar a ti y que quiera a lo mejor una noche de pasión contigo, no puede escribirte por redes sociales. Tiene que buscar otra manera de cómo hacerlo, ¿no? Pero por redes no. Que también me dices qué me decías. ¿Qué? ¿De qué? Ah, no, pensé que me iba a decir algo que me decías que también. No, 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 no. No, le digo yo. O sea, por redes sociales, ¿qué no? El que quiere ligar o quiere a lo contigo, por las redes no. A lo mejor si te ven en un bar, en un restaurante. Prefiero más eso. Así mejor que te lleguen hoy y que te conquiste. Eso te gusta a lo mejor. Sí, porque yo soy muy... Es el primero que se acerquen. Exacto. Y ahí ya, vemos qué onda. Mira, Augusto, entonces tú me dices que tú tienes unos meses en esto, a lo mejor no, pero el resultado que te está dando económicamente, tú lo ves, tú piensas que sí, que puedes hacer una carrera de todo esto, de ganar un buen dinero con todo esto de la industria del porno. Pues desde que yo gano cierta cantidad, ya lo veo como un trabajo. Ya es mi trabajo principal, porque ya gano más contenido que como entrenador. Y como entrenador, creo que para los estándares en mi país, gana bastante bien, pero gano dos, tres veces más haciendo contenido. Entonces, ya me enfoco más y si sale y sigo creciendo, pues qué bien. Yo sigo trabajando y sigo viendo qué se puede hacer. Ya, ya, ya. Mira, y una cosa, dime dos artistas que tú, dos cantantes famosos de la música, que te gustaría grabar una peli porno con dos. Cantantes, tiene que ser cantantes. Sí, 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 dos cantantes que tú digas, ah, mira, yo entiendo que tú tienes a lo mejor artistas que son, que te gustaría, ¿no? Que uno siempre tiene su gusto. Pues es que, como muchas películas, yo soy como más de actores que de música. De la música, no, no hay un artista que te llame la atención. Por ejemplo, de música, me gusta mucho Maluma. Ah, sí. Creo que es mi básico Maluma. Pero imagínate tú grabando una peli, un Only Fan con Maluma, ¿no? Maluma es muy guapo, sí. No, no, sería, y otro, ¿cuál sería? Bad Bunny, sus labios. Y Bad Bunny. Ah, tú ves, entonces, ves, te he comprometido y lo he logrado. Sí, 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 lograste que sacara a quién. Con Bad Bunny y Maluma son dos personas que tú no dirías que no sin pensarlo. Que dirías que sí. Ah, qué guay, qué guay. Y, por ejemplo, ¿y cómo tú lo pondrías? Por ejemplo, a Bad Bunny, ¿cómo tú lo pondrías? ¿De activo o de pasivo? De pasivo. Yo solo soy de activo, entonces, tienen que ser de pasivos. Ah, ya, ya. Tú nunca, no, no, o sea, tienes esa, esa, ahora que me dices eso, dentro del porno, entonces, hasta ahora, nunca harías de pasivo, ¿no? No, ni en mi vida personal no lo he hecho, entonces, no es como que algo que me llame. Me gusta mucho, yo sé, la persona dominante en la relación sexual. Ok, ok. Pusas muy tosco, muy brusco, muy, no sé, y creo que eso le, creo que es lo que le gusta a la gente, como ve mis videos. Sí. Que sea muy, como que no me importa la otra persona y yo sí, ahí, no sé si explico, como que yo en mi mundo y lo demás no me importa. Ah, ya. Sí, como que. Ya no, claro, hay de todo. Yo creo que, yo creo que eso es, y es como tú dices, la gente también muchas veces le gusta, y más, la gente asocia mucho como el cuerpo con la, la, con el sexo. Al verte a ti un tío grande, un tío alto, pues lo asocian a que es, a que es el dominante, a que es el, el, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que pienso, ¿no? Lo que pienso, sí. Yo pienso que en el sexo tiene que ver mucho eso. Siempre tú ves el delgado que es el pasivo. Aunque a veces también el morbo también está o viceversa. Exacto. El, el grande. Ahorita grabé con, con un actor muy famoso, con Dato. Sí. Que es más grande que yo. Entonces, la gente ya, hoy subí, hoy publiqué la foto en mi Instagram, entonces así de que no puede ser. La gente está esperando. Están esperando esa grabación. Sí. Sí, un abrazo a Dato también, que es, sí, sí. Es también amigo nuestro, pero bueno, por, por su, por, por el hablan, que no podemos, pues, como tú sabes, el español. Muy fácil, sí, sí, sí. No, el español no lo domina. No lo domina muy bien. No lo domina muy bien. Y por eso, hay muchos actores, sabía Augusto, que, 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 que yo de verdad que sí le agradezco que me han escrito, que hemos hablado, que quisieran estar con nosotros aquí. Y de verdad que sí, yo, yo le pido excusa. Le pido excusa porque es que mi, mi lenguaje no, no es fluido. Yo tengo que ir en castellano y así sí podemos hacerlo. Mi lengua es un poco ahí débil. Ustedes tienen muchas lenguas para muchas cosas. Tu trabajo te permite hacer eso porque tú puedes grabar con el que habla francés. Sí, porque es fácil. Sí, sí, sí. Pues esto y aquí, vamos. Sí, sí, sí. El traductor y listo. Ya, y por ejemplo, exacto, cuando, cuando te, eh, ¿cuántos idiomas hablas tú? Yo hablo español. Español. Entonces, exacto, es curioso, Augusto, para tú, cuando haces las pelis, por ejemplo, ha hecho tú escenas con, con personas que hablan inglés, que solo hablan tal. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo ves? ¿Cómo? Pues, con dato, este, fue fácil. Sí. Porque fue muy básico lo que hablamos y nos entendimos y, o, fue como que, digamos, fácil, pero fue como que la persona con la que tuvo un poquito más de problemas. Entonces, siempre, ejemplo, Giuseppe, Manuel, son italianos, pero hablan... El castellano. El castellano. El castellano un poquito más fluido. Pero de ahí hasta ahorita, hasta podría ser mañana que grabé con una persona que habla alemán. Entonces, podríamos saber cómo salen las cosas. Sí. Yo creo que sí, bien. Pero dentro de vosotros, exacto, no hay como esa conversación. Para hablar no hay que, no hay que, no hay que conversar tanto, ¿no? Pues, es que todos están con tiempo. Entonces, vamos y tratamos de ver un poquito cómo va a ser el asunto. Lo básico, aquí, aquí, escenas acá y tomas acá y vamos. Ya. Sí. Sí, porque ustedes cuando hacen las escenas, todo es como muy robotizado. Sí. Están pensando en cómo va a quedar la escena. Tú estás pensando en cómo te va a ver. De cómo lucir tu cuerpo, qué escena, qué toma, qué ángulo. Sí. Y, por ejemplo, ¿hay escenas que tú has grabado que después no te han gustado? Y tú dices, no, no, no me gusta cómo quedado. No, no se ve, no me gusta para subirla a las redes. ¿Te ha pasado alguna vez? Sí, me ha pasado en las primeras grabaciones que hice. Las primeritas. Sí. Las que no, como que, dije, no puse bien la cámara, el ángulo. Sí, ya ahorita aquí ya, un poquito más, como que ya empecé a grabar más. Ya supe cuáles son los ángulos que me favorecen. Como para que se vea mejor el cuerpo. Ah, eso es como las fotografías. Ustedes tienen su ángulo. Sí, hay su ángulo. Que ahí veo las fotografías a la gente. Sobre todo no las que me gusta como me veo y que le gusta a la gente. A la gente. Porque a la gente le encanta que se vean, pon tú, yo, espaldas y mis nalgas. Tienen una fijación con mis nalgas, no sé por qué. Porque yo siento que no tengo, pero siempre me ponen, están mejor las nalgas del activo que del pasivo y no sé qué, pero les encanta. Como que ven mi espalda, mi cintura y que se vean las nalgas. Entonces, trato de buscar siempre una parte que se grabe así para que le guste a la gente. Y por ejemplo, ¿te han llegado propuestas de dinero por sexo? Sí. Siempre me han preguntado, ¿cuánto es tu servicio? Y yo, pero no los contesto. O sea, los leo y así tal cual. No le ha hecho caso. No le ha dado caso. Tú no has caído en esto, o sea, tú eres de lo que, tú estás, o sea, ahora mismo tu cabeza está programado en tú solo hacer tus contenidos, pero no vender el sexo de esta manera. Ahorita sí, sí, ahorita sí. Sí lo he hecho tiempo atrás, pero ahorita estoy un poco más en crear contenido y ya. Y por ejemplo, ¿cuánto es lo máximo que te han ofrecido? ¿Tú recuerdas? Así como que lo máximo. Sí, 10 mil pesos. ¿10 mil pesos mexicanos que son? Sí, son 10 mil entre dos. ¿5 mil? No. ¿500? Como 500 euros más o menos. Ya, ya. Sí, por un viaje íbamos a hacer a un cierto lugar. Ya, entonces. O sea, como acompañar a la persona. Y entonces tú nunca, y por ejemplo yo te digo, yo te pregunto, si hay alguien que te gusta y te ofrece eso y tal, ¿tú no lo harías o lo haría? Pues sí. Si te gusta, sí. Y dinero, ganancia. Claro, exacto. Claro. Si te gusta y te da dinero. ¿Quién no? Claro. Mira, Augusto, y por ejemplo, ¿cuál es el trago que más te gusta? ¿Tú eres de ron, de vino, de cerveza o qué? Yo sí, de cerveza. De cerveza. De cerveza toda la vida. Pero últimamente fui a trabajar un antro en Querétaro y en México y me iban a probar el vino. Probé el vino y ya, soy de vino. ¿Cuál? ¿El tinto, el blanco? El vino tinto. Ah, el vino tinto es muy bueno para dormir, a mí. Y además como que físicamente como que dos, tres vinitos depuras el agua. Pues mira, te tienes que llevar unos cuantos de aquí, allí. Ah, sí. Tú sabes que aquí tenemos mucha producción de vinos. Entonces, llevarte unos cuantos de aquí para que así pueda... Pueda allí, pues, degustarlo y tal. Y por ejemplo, la ciudad de tu sueño, ¿cuál sería? Madrid. Madrid. Sí. ¿Te ves, por ejemplo, alguna vez tú viviendo fuera de México? ¿Lo ha pensado alguna vez? Sí, de hecho, hasta la gente me dice, ¿para qué regresas? Quédate allí, o sea, quédate allá. Y esto es allá, quédate allí. Pero sí, sí. Pero no es tan fácil. Yo tengo cuatro gatos. Ah, o sea, que tú amas tus cuatro gatos que no los podrías dejar. De hecho, son seis gatos. Cuatro adentro y dos afuera. Ah, wow. ¿Tú tienes seis gatos? Entonces, ellos son como que, no puedo, mis gatos. Ya no dejan mi familia, ya no dejan mis gatos. Ya. ¿Cómo traigo los cuatro gatos hasta acá? No, no. ¿Y dónde los voy a meter? Aquí los departamentos son un poco más pequeños. Sí. Y de esos cuatro, ¿cuál ha sido como esa situación más incómoda que te ha habido con tu familia? Uno, con las familias tiene muchas situaciones. Algo que tú recuerdas, que tú a veces dices, madre mía, este hijo mío me ha hecho, ¿qué sería? Sí, te sería incómoda que te haya yo con mi familia. Sí, no, no, con la familia de los gatos. O sea, como un hecho que tú recuerdes, que tú dices al momento, mira gato, ¿qué sería? Pues mis gatos en realidad se portan bien. Ah, ¿tú los has educado bien? Se portan bien, si no son, o sea, tienen su área, los sillones, o sea, en la casa ni nada. Ok. Solo hay una sala, que la sala es la sala de los gatos. Es para ellos. Es para ellos. Pero de que han, tal vez, tirado cosas, mi celular de la cama, así, pero no, gran cosa, no. Ya, mira, bueno, ya solo nos quedaba una pregunta que yo tengo por aquí, y era que tú me dijiste que con el Ospino es que te apetece, que es tu, ahora mismo, como la persona que tú tienes, que quisiera grabar. Vamos a dejarle tus redes sociales, el OnlyFans, tu Twitter, tu Instagram, donde la gente puede seguir. A ver, déjame, acuerdo, aquí me lo tumbaron como tres veces cada uno. ¿Sí? Este, sí, el OnlyFans, no, el OnlyFans no, gracias a Dios. El, el Twitter hace como dos meses me lo... ¿Te lo han tumbado en Twitter? Me lo hackearon. Madre mía. De hecho, regresó del viaje, de primera vez que vi en España, dos semanas después me lo hackearon. Ese es Augusto Arias, guión bajo MX. Y en Instagram es Augusto Arias, guión bajo MX, uno. Ok. O sea, ahí, y también tú mismo es que controla tus redes, que tú respondes, que la gente que no te haga propuestas indecentes y que te vaya seriamente, pues tiene comunicación contigo directo. Y siempre, cuando, si son propuestas así, no respondo. Pero si son de saludos o qué chulo estás, o un beso, les contesto, ponemos con un like, o así, para que vean que sí, que vean que sí interactúo con ellos, ¿sabes? No una plática extensa, porque yo digo, o todos hijos, o todos entrenados. Entonces, poner a platicar con todos no va tan fácil. Claro, no, y es que es un poco difícil, Augusto, porque el público, ese público que te escribe, ese público que te sigue, es el que te lleva a la posición que está. Pero también entiendo de la manera, que es como hablamos, que mucha gente que te ve de la forma que quiere, que a lo mejor tú les respondo. Hay que ser agradecidos un poco con ellos, sí. Correcto, correcto. ¿Proyecto que tienes así a, que tú digas, algún proyecto que quieras compartir que tienes así a lo más pronto que sería? Pues nada, nada, lo de que voy a grabar otra vez con Cristin, ya como, porque el primero fue casting coach, hasta ya esa escena con ellos, y vamos a ver qué sale después de eso. Ok, o sea, que a toda la gente que espere esa escena de Cristian Villón, donde tú estarás, que nunca ha estado. Ya tú, llenes en escena, tal cual, y la que grabo esta semana, igual con la productora de Manuel Escalco. Muy, pero que muy bien. Pues mira, Augusto, muchísimas gracias por estar con nosotros, te deseamos lo mejor y que siga así como eres. Mira que a veces uno no conoce, ¿verdad? El ser humano, y mira cómo hemos hablado un poquito, y ya hemos conocido un poquito más de ti, desde la familia de tus gatos hasta cómo eres. Y qué bonito es eso, y esa es nuestra idea, que la gente, pues aparte de ver tus contenidos en la industria del porno, pues también pueda conocer ese poquito más y da gusto, que hoy, pues de verdad que sí, un placer, amigo. Y aquí estamos, aquí siempre, siempre a la orden. A ustedes también, muchísimas gracias por estar ahí, en una próxima volveremos a reencontrarnos. Activa la campanita y activa esas notificaciones. Hasta la próxima.